Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy súper bien y muy contenta de estar aquí un domingo más con todos vosotros. Bueno, hoy como os prometí, os traigo el unboxing y review de las nuevas acuarelas Noches Blancas de la marca San Petersburgo o Neospaya Palitra, que ya sabéis que son mis acuarelas preferidas, son unas acuarelas rusas que pigmentan muchísimo y pues las utilizo en casi todos mis vídeos. El otro día esta marca me envió las nuevas acuarelas que han lanzado en todos los pasteles opacos y bueno, pues os lo quería enseñar porque sé que también muchos de vosotros vais a estar interesados. Deciros que la paleta normal la podéis comprar por Amazon, que os voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace y también en algunas tiendas de Bellas Artes de vuestras ciudades suelen tenerlas. Estos tonos pastel hay algunas tiendas que la tienen, otras que todavía no la han llegado y por Amazon voy a intentar buscarlas y os dejarlas por aquí abajo. De todas maneras yo os recomiendo que vayáis a vuestra tienda de Bellas Artes y que preguntéis por ella porque igual hasta os la pueden encargar y las podéis probar. Así que nada, no me enrollo más y vamos a ir ya con este unboxing. Entonces ahora sí, ¡empezamos! Bueno, 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 pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a ver lo que me ha enviado esta marca de las acuarelas noches blancas, que ya sabéis que me encantan. Y bueno, pues vamos a ver estos nuevos colores en pastel. Yo ya lo he abierto por aquí para que sea más fácil. ¡Oh! Mirad que preciosas. ¡Wow! Súper, súper, súper bonitas. Ahora eso, las vamos a probar todas. Pero mirad los colores tan bonitos. A ver qué más nos viene por aquí. Y viene también una minicarta de color para que probemos las acuarelas. Y a ver qué más. ¡Oh! Nos viene una pegatina. Mirad que chulo. ¡Oh! Me encanta. A ver, la marca se llama Neuskaya Palitra, que es una marca de acuarelas rusas. Bueno, las acuarelas San Petersburgo. Y esta marca pues lanzó las acuarelas noches blancas. ¿Vale? Por si, bueno, pues lo queréis, las queréis comprar. Yo de todas maneras abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace de las acuarelas que tengo yo, de la paleta grande. Y si encontrase estas por Amazon, pues también os dejo el enlace. De todas maneras, estas hacen nada que han salido aquí en España. Entonces, donde yo las he visto más han sido en tiendas de Bellas Artes. Bueno, antes de comenzar a probarlas, me gustaría comentaros que pues esta marca me envió estas seis acuarelas en todos los pasteles que son opacos. Pero me metí en la página oficial y vi que me faltaban otros tres colores. Entonces, como os quería traer un unboxing probando todas las acuarelas en tonos pastel que han sacado, pues me fui al Economato de Bellas Artes de la Facultad de Sevilla y me compré las tres que me faltaban. Que os las voy a enseñar por aquí. Mirad, son estos tres tonos. Son en tonos menta, melocotón y duns. Entonces, pues bueno, aquí ya estarían todas. Mirad que chulada. Bueno, os la voy a acercar para que las veáis mejor. Los tonos son Royal Blue, Lilac, Pink Peony, Lavander, Coral, Rose Quartz, Mint, Peach y Duns. Bueno, son esos pues rositas claros, corales, melocotones, lavanda, lilas, así como tonos pasteles. Bueno, yo no sé si vosotros sabéis leer bien las pastillas de acuarela, pero si nos vamos a la parte de atrás, a este cuadradito, si está entero pintado de negro, es que son opacas. De todas maneras, igual hago un vídeo explicando todas las características que podemos encontrar detrás de los godets, porque la verdad es que es súper interesante. Bueno, pues ahora ya sí que sí vamos a empezar a probarlas, porque tengo un montón de ganas. Bueno, pues vamos a ir abriendo las acuarelas, a ver cómo se ven. Tenemos este cartelito, el papelito, y ahora aquí pues nos viene la verdad que muy muy bien guardado. A ver, a ver, uuuuh, guau. Este ya me ha enamorado del color, ya sabéis que los turquesas me encantan. Y mirad, por favor, o sea, me encanta. Muchos de vosotros me habéis preguntado que vuestras acuarelas no vienen hasta arriba del todo o que se han curvado un poquito. Esto es totalmente normal. Mirad, porque cuando ponen las acuarelas después se van secando y es normal que se queden así. Hay algunas más para arriba, otras más para abajo, pero vamos, que es lo normal. Bueno, vamos a abrir la siguiente. Tenemos aquí el tono menta, me lo voy a poner en orden, porque si no... Ahora después no me voy a acordar. Este es el Royal Blue. Lo que me gusta de este papel es que lo han puesto como si fuera... Como así, como de plástico. Los de antes eran más de papel. Que esto está bien porque si se mojan no pasa nada. Vamos a ver... El Royal Blue. Mirad, es que son preciosos, eh. Wow, los colores de verdad es que me están encantando. Super pasteles. Y bueno, eso pues ahora veremos si realmente son o no son opacos. Este es el tono lavanda. Bueno, ya sabéis, si escucháis algún ruido, pues... Mis perros o los vecinos o cualquier cosa. Bueno, yo espero que no se escuchen muchos ruidos. Mirad, oh, el lavanda, lavanda. Se parece al Royal Blue. Bueno, un pelín, tampoco mucho. Vale. Seguimos con el lila. Es que esta paleta tiene... Bueno, estos colores tienen... Colores turquesa, azules y morados, que son los que a mí me encantan, ya lo sabéis. Wow, ay, qué bonito. La verdad que es un super cuco, ¿verdad? Mirad, este viene un pelín más relleno, por ejemplo, que el de... Que el de menta, pero eso que es totalmente normal. Voy a ir por el siguiente, el rosa peonia, por aquí. Mirad, oh, es que son super bonitos, ¿verdad? Es que me están gustando ya mucho. Se me olvidaba enseñaros que mirad. Debajo ponen, pues, la marca, bajo que se ve que son verdaderos, con una numeración. Seguimos con el rosa cuarzo. A ver cómo es el rosa cuarzo. Yo creo que este es un regalo ideal para estas navidades. Súper bonito. Para todas esas personas que le encanten pintar con acuarelas. O autorregalo que os podéis hacer vosotros mismos. Ya os digo, se ven preciosas. Ahora la vamos a probar. Pero yo sé que... Yo es que ya lo sé. Si es que esta marca es mi preferida. Yo sé que esto va a estar... Van a estar muy pigmentadas y se van a ver súper bien. Este es el tono coral. Súper bonito, tío. Es que... Es que de verdad. Me tengo que comprar una paleta, eso sí. Porque no tengo para poner estas acuarelas nuevas. Este es el tono melocotón. ¿Ves? Muy bonito también. Son todos súper bonitos. El tono duna. Vamos a ver cómo es el tono duna, el último. Este estuvo a punto de no comprármelo. Pero después dije, mira, me voy a comprar todo lo de tono pastel. Porque este seguro que le voy a dar mucho uso también. Y este es el último. ¿Ves eso? Como un color tierra, arena... La verdad que están súper bonitos. Venga, vamos a empezar a probarlos. Voy a empezar con el tono menta. Esto va a pigmentar muchísimo. ¡Qué bonito! Mirad, pigmenta una barbaridad. He cogido súper, súper poquito. Y sí, esto se ve como... Como que eso, como que... Como que están como muy eso, opacos. Opacos y que... Que se ve que son bastante cubrientes. La parte de aquí la estoy dejando con un poquito de agua para después que veamos cómo trabajan bien con el agua. Mirad, ya se han secado por completo. Y se ven un pelín más oscuras que cuando las hemos aplicado. Hay una cosita que me ha llamado la atención y es que todas se han quedado como con un surco oscuro alrededor pues de todas las muestras. Y yo creo que eso ha sido porque le he añadido mucha agua y el pigmento se ha ido hacia los extremos. Bueno, entonces como tenía la duda lo he vuelto a hacer. He vuelto a poner el pigmento y probar las acuarelas y no se nota tanto. Aquí se ha quedado un poquito, pero bueno, esto es normal en las acuarelas. Así que yo creo que aquí habré añadido mucho pigmento con agua y se habrá formado esos surcos. Pero bueno, para nada se quedan. Aquí estamos viendo la prueba total. Bueno, estoy haciendo una prueba para ver si realmente son opacas o no. Y por lo que he visto aquí, realmente sí. Mirad, cubren muchísimo. Recordar que las acuarelas son transparentes. Entonces, ¿qué se nota? Se nota que cubren mucho, mucho, mucho. Además, si queremos pueden cubrir muchísimo más. Mirad, si el color lo pongo casi sin mezclar con agua, lo tapa entero. Lo tapa entero. O sea, ojito, porque sí, efectivamente, sí son opacas. Aquí está la prueba. De que mezclado con un poquito de agua, prácticamente lo tapa. Y si lo mezclamos con muy poquita agua, lo tapa casi al 100%. Así que bueno, voy a tener que aprender, la verdad, a trabajar con acuarelas opacas, porque no estoy acostumbrada. Me imagino que le tendré que echar mucho, mucha menos pigmentación. O sea, tendré que coger como muy poquita acuarela. Porque, por lo que estoy viendo aquí, esto pigmenta muchísimo y cubre. Mirad, es que mirad la diferencia de aquí con esto. En una pasada, ¿eh? Si le damos también dos capas, lo borramos por completo. Mirad. Todas cubren más o menos igual. Esta me parece a mí que cubre un pelín más que las otras. Bueno, fijaros que aquí pusimos más. Y esta parte de aquí se ha borrado prácticamente. Ya se han secado y como veis, los tonos se ven más oscuros. Pero ha vuelto a aparecer la línea negra. Lo que pienso es que si lo trazáis a lápiz, la vais a borrar prácticamente. O no se va a ver mucho. Y con esta, pues, lo que me imagino es que vamos a tener que darle una segunda capa. Para taparlo. Segunda o tercera. Voy a hacer aquí la prueba. Porque mirad, cuando está todavía mojada, parece que cubre más. Lo voy a dejar secar a ver qué tal. De todas maneras, aún así, si os fijáis, se ve muchísimo más tapado esta línea. Voy a hacer aquí otra. Mirad. Mirad la diferencia. Normalmente las acuarelas no cubren tanto. O sea, no cubrirían como están cubriendo aquí. Así que, bueno, aquí podéis ver la diferencia. Bueno, ya se ha secado esta segunda capa. Y si os digo la verdad, no me esperaba que poniéndole otra capa se viese tan oscuro y hubiera tanta diferencia. Mirad, por favor. Yo creo que en otra más lo tapamos. O sea, increíble como son de opacas. También, bueno, mirad, no manchan, ¿eh? Ninguna, tú le puedes pasar el dedo todas las veces que quieras, que no manchan absolutamente nada. Claro, podemos pensar que al ser opacas van a soltar un poco de pigmento o algo. Pero qué va, nada, nada. Son geniales. La verdad que me han gustado muchísimo. Pues, de verdad, los tonos que se ven preciosos y cómo podemos trabajar con ellas. Así que nada, vamos a pintar alguna ilustración o algún paisaje con ellas para, pues, verlas como trabajan todas en su conjunto. Bueno, pues ya tengo preparado mi papel con cita de carrocero para que no se me doble. Y voy a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo. Entonces, previamente he humedecido todo el cielo con agua y ya paso a darle color. He de deciros que he marcado más o menos el paisaje a lápiz. Muy, muy flojito, por lo que casi no lo estáis viendo en la cámara. Y el paisaje que vamos a hacer es muy, muy facilito. Si sois principiantes, pues, os va a venir muy bien hacerlo. Y también, pues, para los demás, para practicar. Pues nada, son dos montañitas, un cielo así como a mí me gusta, como un atardecer. Y después, pues, haremos unos pinitos y un río. Entonces, nada, voy poniendo los colores y ya veis que más o menos se van mezclando todos entre sí. Y antes de que se seque el cielo, pues, voy a seguir pintando las montañas. Como veis, estoy dejando muchos espacios en blancos para simular que la montaña está nevada. Pero le estoy poniendo los reflejos del cielo. Con las montañas más cercanas, pues, he hecho una mezcla con estas acuarelas hasta conseguir como un gris. Y estoy haciendo, pues, lo mismo. Lo único que, bueno, le pongo al final el tono dunas, que creo que queda muy bien, así como si fuera una neblina. Voy a empezar a marcar los bordes del río nevado. Y he pintado con la misma técnica de húmedo sobre húmedo el río. Ahora con el color menta empiezo a marcar los pinitos de más pequeños a más grandes para así crear profundidad. Y listo, aquí tenéis el resultado. Como veis, se ve precioso. Es que estas acuarelas son súper bonitas. Y aquí os quiero enseñar otras opciones que he combinado con acuarelas en color dorado y plateado. Y mirad, pues, todas las posibilidades que podemos hacer con ellas. Os voy a dejar por aquí un vídeo en donde os explico cómo hacer estas acuarelas doradas. Que, pues, quedan súper chulas. Y mirad las flores también muy bonitas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos la semana que viene en otro. Que tengáis una gran semana. Adiós.